Escuela sabática para adultos. Lección 2. Título para hoy, cada semilla produce una cosecha. Jueves 6 de abril. Jueves 6 de abril. Leamos Apocalipsis capítulo 14 versos 17 al 20. ¿Qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios? Veremos también Apocalipsis capítulo 14 verso 10, capítulo 15 verso 1 y capítulo 16 verso 1. Comencemos con Apocalipsis capítulo 14 versos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que el cielo teniendo también una osa aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo, mete tu osa aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su osa en la tierra y bendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Apocalipsis capítulo 14 verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Capítulo 15 verso 1. Viene el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Capítulo 16 verso 1. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los siete ángeles, id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y del altar salió a un otro ángel que tenía el poder sobre el fuego. Apocalipsis capítulo 14 verso 18. Este es el ángel que manda los fuegos del juicio final de Dios. La cosecha está madura. El pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de la misericordia de Dios. Aunque ha habido cosas muy malvadas y perversas, van a empeorar aún más antes que todo termine. Un Dios amoroso ha hecho todo lo posible por nosotros, que incluía ofrecerse a sí mismo en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Mira también Gálatas capítulo 3 verso 13. ¿Qué más podía haber hecho Dios más allá de esa cruz? No hay nada más que la gracia pueda hacer para redimir a quienes han rechazado repetidamente al Espíritu Santo. Este es el urgente mensaje profético de Apocalipsis 14. Todas las semillas han dado frutos. El grano está completamente maduro y las uvas están completamente maduras. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás en el otro. El universo verá en el pueblo de Dios una revelación de justicia que, tal vez, ninguna generación anterior haya presenciado. El contraste con la justicia de Cristo revelada en su pueblo. El universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. La maldad, el mal, el pecado y la iniquidad se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia, será evidente para todo el universo, tanto para la humanidad como para los ángeles. ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante que tú y yo lo hagamos? Te invito a que termines este estudio leyendo con oración Hebreos capítulo 14, verso 27. Gracias. 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 Gracias.